Italgres Panamá, fundado en 1994, es una empresa distribuidora de acabados y materiales afines que ha logrado establecerse en el mercado, llegando a ser una empresa amplia con variedad de productos y servicios para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. En Italgres podrá encontrar una amplia variedad de revestimientos como mármoles, granitos, onyx, tabertinos, porcelanatos, cerámicas, mosaiquillos y además contamos con pisos especializados para cocinas comerciales traídos de Brasil, Turquía, España e Italia. También podrá encontrar artículos para la remodelación de su casa u oficina, tales como muebles de baños, inodoros, espejos, tinas, lavamanos, griferías y accesorios de baño. En Italgres puede encontrar todo tipo de puertas, como puertas de seguridad, puertas contra incendio, de depósito, de pvc, cerraduras marca Baldwin y otros tipos de cerraduras y bisagras. Además contamos con artículos como alucobón, grama sintética, pisos de madera, alfombras comerciales, tejas, parking stoppers, cajas fuertes, calentadores de agua y low-burst. También contamos con todo lo necesario para la instalación como pegamentos, lechadas y espaciadores. Después de completar la instalación y cuidado de sus materiales, contamos con la marca Fila de Italia. En Italgres contamos con una bodega de más de 3.000 metros cuadrados. Estamos ubicados en la calle Abel Bravo en O Barrio, diagonal al Hotel Sortis y además tenemos sucursales en Costa Verde en La Chorrera, en el Boulevard Santiago en Santiago y en David Chiriquí frente al Kenny Sarracín. Visítenos, será un placer atenderle. Italgres, a la vanguardia en innovación y tendencias.